Bueno, vamos a tener por aquí lo que es el Tupper Kit, el set que estuvo saliendo en campaña 10, lo tenemos nuevamente en campaña 11, lo pueden adquirir como les digo en set a un precio promocional o también por unidad, depende de lo que necesiten. Tenemos los cubiertos, el snack y el Pratilunch con divisiones de 350 mililitros, es sumamente importante la alimentación de nuestros chicos, de nuestros peques, no solo el alimento que van a ingerir sino en donde lo vamos a conservar y transportar, quizás a veces no tomamos noción y conciencia de eso hasta que tenemos chicos, digo yo que tenemos los mayores cuidados necesarios para su salud, para que se mantengan creciendo. Tupper Kit no brinda esa seguridad, esa tranquilidad sabiendo que los productos como les digo siempre son fabricados libres de BPA, libres de bifenol A, no hay nada de materiales tóxicos que puedan dañar la salud de nuestros chicos y siempre innovando con diseños divertidos, con colores, súper atractivos, súper amigables que a los chicos les gustan. Y además reutilizables, siempre está diseñando esos productos amigables con el medio ambiente para que tomemos conciencia en reutilizar y en permitir cuidar, como les digo, la salud de nuestros peques y el medio ambiente. Este snap hace rato que no estaba saliendo de 140, también han venido varios modelitos de Frozen, de Card, de dibujitos. Este es sello 100% hermético, yo lo he mostrado que a mí me venía genial lo que era para conservar o para trasladar lo que era el yogur de mi peque. Ahora lo tengo con una tapita dosificadora, también para trasladar chocolate o azúcar o lo que necesite. Como les digo, el sello 100% hermético, este va a tener una medida de 140 mililitros, pero en sí un diámetro de 7,5 centímetros y 5,1 centímetros de alto. Los cubiertos han venido en muy bellos colores, sí, muy bonitos, lo hemos visto también en verde. Estos tienen una medida de 15 centímetros aproximadamente, con puntas redondeadas, súper cómodos para la boca del bebé. Y lo que es el Prat y Lunch con divisiones de 350, que también hace rato que no lo teníamos, que va a venir genial la división para que podamos trasladar nuestros alimentos diferentes, por ahí papillas o algunas preparaciones y que no se nos mezclen. En este caso vamos a tener una medida de 16 centímetros por 12 por 3 centímetros. Sí, y vamos a ir de esquina a esquina para poder cerrarlo, sellarlo bien. Estos han venido también en lo que es el rosado con amarillo. En mi caso no me ha llegado lo que es el Snack, por eso yo tengo para mostrarles lo que ya habíamos visto, sí, ya habíamos visto este modelito. Los que son los Mini Wall, para que tengan un poquito de noción, como les digo, siempre del tamaño. Acá estamos hablando de 140 mililitros y acá de 250, sí, pero que también viene genial para lo que es las primeras papillas o trasladar, como les digo, el yogur o lo que necesiten. Está buena también esa medida. Viene el set que estuvo en campaña 10 y en campaña 11 en rosado. Como les digo, a mí no me llegó, pero es el mismo, solamente que en rosado. Tenemos también los cubiertos en rosado y lo que es el Pratilunch, ya lo que es el sello amarillo, también obviamente con divisiones, pero lo que es la base en fucsia. Y también para mostrarles que si llegan a tener o si lo llegan a querer, me pareció súper práctico tener la valijita para transportar todo esto. Obviamente le voy a mostrar la capacidad que entra perfecto, sí, me encantan estos productos, para mí llegaron súper tarde porque mis peques ya están grandes. El snap lo re usé, usé el bol chiquito, los cubiertos los usé, pero la valijita no la tenía. Este es un de la parte, recuerdan, que el folleto está dividido en lo que es productos Tupperware, lo que es productos de hogar. Van a encontrar en la esquina de lo que es el folleto, en qué categoría están. Ahí les va a indicar si están en Tupperware, en cosmética. Bueno, esta es de la parte de hogar, son muy lindos también. Es una toallita y bueno, les quería mostrar que entra muy bien. Yo lo había puesto abajo, sí, para poder transportar también todo súper higiénico, súper cómodo, todo en la valijita. Que también está disponible en campaña 11. Gracias. 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 Gracias.